El barrio de San Antón La plena que yo conozco Es de la China y de la Ponce Porque la plena viene del Ponce Viene del barrio de San Antón Porque la plena viene del Ponce Viene del barrio de San Antón Uno dice que de Guayama Y otro dice de Guayama Pero la plena viene del Ponce Viene del barrio de San Antón Pero la plena viene del Ponce Viene del barrio de San Antón La plena que yo conozco Es de la China y de la Ponce Porque la plena viene del Ponce Viene del barrio de San Antón Porque la plena viene del Ponce Viene del barrio de San Antón Temporal, temporal Hay alguien temporal Temporal, temporal Hay alguien temporal Venerá de Puerto Rico Puerto Rico Bailerón que será de mi borrique Cuando llegue el temporal ¡Vamos! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Migas! 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 Yo me voy para Puerto Rico Yo me voy para Puerto Rico Bueno, que yo quiero y me quieren Aquí llevo guasas con sabor Pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré, te muero Contrando tu bainto Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vaso en colores Yo me voy pa' Puerto Rico Los mis bor Islamicxas, ¡vamos al río! Yo me voy pa' Puerto Rico ¡Ya tú sabes! Ya se acerca la mañana, ya viene saliendo el sol, vamos a tumbar la caña, hasta el ruido ya está por su vez. ¡Tumba la caña y baritos, tumbarán! ¡Tumba la caña y baritos, tumbarán! ¡Tumbarán! Bandera, bandera, hecha de tela y colores, vale más que las flores y todos los profesores, mi bandera. Bandera, bandera, hecha de tela y colores, vale más que las flores y todos los profesores, mi bandera. Bandera, bandera, hecha de tela y colores, vale más que las flores y todos los profesores, mi bandera. Bandera, 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 bandera. Bandera, bandera, yo espero que quieras la tuya. Bandera, bandera, oiga como yo quiero a la mía. Bandera, 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 band